Julio Romero responde con un video que pretende ser emotivo en torno al episodio que, aunque él no lo quiera, definió su carrera política. Y digo, aunque él no lo quiera, porque él dice, mi pasado no me define, haciendo alusión a un hecho en particular. Es curioso porque, en verdad, don Julio Romero, no lo conozco, pero mire, el pasado suele definir a las personas. Cuando 20 años adelante se juzgue el trabajo de impolíticamente correcto, la gente no va a ver el presente. La gente verá lo que tiende a recordar de. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer conciencia de la consecuencia de nuestros actos. Pero este no es un comentario de índole moral. Esto, como ya acostumbramos acá, tiene que ver con el juego de poder. ¿Qué motivó a que Julio Romero le dé curso a una pieza fílmica en la cual él vuelve a admitir el tema? Esta vez lo señala como un error. Yo no sabía, por ejemplo, que paralela a esa relación ya él tenía un matrimonio. Uno queda sin explicar si fue que él se divorció de su esposa, de una relación que él dice que es ya de 34 años de casados, en donde él habla que hubo un perdón. Yo no sé si cuando él muestra esa acta de matrimonio con esa jovencita, él, digamos, le puso un stop a su relación. Pero además, uno se puede preguntar, diputado o don Julio, pero usted dijo, usted dijo que no sabía que ella era menor de edad. ¿Y qué dato de ella salió entonces en esa acta matrimonial? Explíqueme esa línea de tiempo, don Julio. Pero bueno, ¿qué fue lo que hizo sí o sí que esto tuviera que salir como una especie de trabajo de relación pública? Las declaraciones en el Congreso de Farid de Raful. Esas declaraciones, sin ánimos de sobreestimarla, pero sea dicha la verdad, en donde Farid de Raful cuestionó a los partidos políticos que le dan cabida a personas que tengan expedientes que tengan que ver con ultraja menores, etc. Pero que, como ella dijo eso, en un contexto en el cual recientemente la fuerza del pueblo agarró y le dio luz verde a que Julio Romero sea su candidato alcalde en Santo Domingo Este, después de que Manol Jiménez no aceptara una condición que le puso Leonel para darle paso a la fuerza del pueblo como su candidato, que era poner como vicealcaldesa a Leandra Costa. ¿No? Pues se decantan con Julio Romero. Viene el escándalo a raíz de su pasado y de inmediato ni tonta ni perezosa Farid de Raful critica en el Congreso ese accionar. No dijo fuerza del pueblo, no dijo Julio Romero, pero las declaraciones de ella se hacen viral y en cuestión de horas sale la pieza fílmica de Julio Romero. Lo que sé, porque como productora sé quienes trabajaron eso, tengo los detalles, los colegas que trabajaron ese audiovisual me dicen que amanecieron, que amanecieron para entregarle ese trabajo como una respuesta rápida a lo que dijo Farid de Raful en el Congreso. Es por ahí por donde van los tiros con este tema de Julio Romero y su mea culpa, su golpe público en el pecho con este asunto. Ahora, yo vuelvo a reiterar, porque no pueden sacarme de la ecuación la postura de Leonel, o es que acaso en la fuerza del pueblo van a designar a Julio Romero como candidato a alcalde, sin el conocimiento, sin la aprobación de Leonel. Claro, que Leonel está al tanto del pasado de Julio Romero. Pero, uno dirá que Leonel, como todo buen entendedor de la naturaleza humana, acepta que los hombres tenemos flaquezas y no puede existir un punto de mayor debilidad para un hombre que precisamente todo lo que acarrea la belleza femenina. No me estoy saliendo del tema de que se trata de una menor, no, nada que ver, no, no voy por ahí. Estoy diciendo, al contrario, que es tan poderoso el magnetismo de la belleza femenina que en algunos casos logra vencer el filtro, logra vencer las limitaciones que te pone la sociedad en términos morales. De hecho, si hay un tema en el cual las grandes religiones han fracasado a la hora de suprimir los instintos más viscerales del ser humano, es precisamente el ámbito que tiene que ver con lo estrictamente sexual. Señores, las declaraciones de Farid y Raful hacen que Julio Romero tenga que salir a revivir un expediente que con toda seguridad él no quería volver a mencionar. El Agarra 4 te trae el millón de los sábados. Y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado, generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana. Haz sus jugadas de la Agarra 4, porque a partir de ese 29 de julio participas por el millón. Y guarda tus tickets, porque cualquier sábado del año, Lotedón te regala... ...pa' tu bolsillo un millón. ¡Bien! ¡De Lotedón! Consulte las bases de la promoción. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos, del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. ...que le hace César Medina, el difunto, a Leonel Fernández. Ahí tú puedes ver cosas de su personalidad en algún momento. Y no es tanto por las preguntas, sino por, digamos, por el diálogo, por cómo se abre en algún momento el presidente Fernández. Expresidente, expresidente. No, no, lo que pasa es que yo lo respeto a todos. Yo la investidura la respeto. No, no, pero espérate. Pero tengo que corregirte porque es expresidente. Sí, pero aquí... Expresidente de la República. Aquí eso no se deja. Hay que cambiar eso. No, mira... Hay que cambiar eso porque me parece escucharte así como lambón, güey. Es que no, ningún lambón. Es que es la práctica. Óyeme una cosa. En los temas nodales de este país, quienes deciden las vainas son Danilo Medina, Luis Abinader, Hipólito Mejía y Leonel Fernández. En las cosas nodales a nivel político y que tenga que hacer un engranaje con los otros poderes de las élites empresariales. Si ellos no deciden esa vaina, no hay para nadie. Por eso yo digo, presidente Fernández. Por eso yo digo, presidente de Mejía. Y además, te voy a decir una vaina. ¿Cómo es de manejar el presidente de Leonel Fernández? ¿Cómo es un presidente? No, no, pero ¿por qué? ¿Es un presidente? Porque los medios, porque los lambones que están allá atrás, de todos esos medios tradicionales, todos esos periodistas lambones que cobran de esos mismos... Pero es un presidente. Le llaman así, presidente, pero no. No es presidente. Por ejemplo, Leonel Fernández ahora mismo es presidente del partido la fuerza del pueblo. Eso es verdad. Y tiene una parte del gobierno. Y tiene una parte del gobierno. Porque sin él, sin su trabajo oficioso, Luis Abinader no fuera presidente de la República Dominicana. No, 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 yo no estoy de acuerdo. Hay que llamar al expresidente de la República. Bueno, tú quieres darle el símbolo a esa vaina. Tú quieres darle el símbolo a eso, pero yo definitivamente no creo que... En la práctica, todo el que tiene o dao de frente sabe que el presidente Fernández y tú el que habla y todo el que está en la fuerza del pueblo le dice presidente Fernández. Bueno, puede ser presidente porque es presidente del partido. Está bien. Y todo el mundo sabe que él sigue, se maneja como presidente. No, bola de lambones. Leónel Fernández, a Leónel Fernández usted no lo llama para darle una entrevista. Leónel Fernández te escoge para dar la entrevista. Él decide si te va a dar la entrevista. Y sigue siendo así. ¿O pone un presidente? Expresidente. Es un presidente. Y para yo me lo encuentre y que se haga la entrevista con Anéudis Santos. Hipólito Mejía tiene aquí la mitad, mi hermano, del gobierno. Sí, pero es expresidente. Pero es expresidente. No puede seguir. Nada. No puede seguir. No es verdad. Tú oí tole corta. Tú oí tole corta a Hipólito Mejía. Pero es lo que te estoy diciendo, güey. Si nos vamos a seguir llevando de los lambones y mencionarle a una figura de ese tipo, presidente, estamos jodidos. Porque el señor ya no es presidente. Pero, güey, la verdad es así. Es así como pasa. Entonces, señores, a nuestro querido Charro Bachatero le gusta, le gusta la entrevista. Yo creo que es más de lo mismo. Yo creo que eso no aporta absolutamente nada. Y el único mérito que yo le veo, ya que hemos hablado bastante del presidente Fernández, del diputado Omar Fernández, es que él sabe guardar silencio. Él sabe callarse. Él administra sus vainas y eso quizás es un mérito. Pero Omar Fernández no me parece un candidato brillante. Omar Fernández me parece que como talento político tiene muchas deficiencias. Y creo que hay que probarlo. Tiene deficiencias incluso para mí a nivel de debate, que es importante para un político. Yo no me exprese muy claro que él sea un buen sustentante. Si fuera en otro país donde debatir, por ejemplo, es en algunos países de ley o en países como España, donde, bueno, tú no fuiste a un debate como Núñez Feiyó, que se te va a ganador absoluto, y eso le afectó en el último debate con Radio Televisión Española, se jodiera. Pero lo único que veo de Omar es que efectivo es que ahora le está haciendo el swing a la ultraderecha. Ultraconservador. Ahí es que yo lo veo. Ahí lo veo, tranquilo. Ahí es que yo veo que ese es su espacio que está disputando ahí. Y yo no sé si es un mérito. Para mí no es un mérito que tú seas más conservador que tu papá. Que seas más conservador que tu papá. Es su propia personalidad. No lo está defendiendo. No lo está defendiendo. Para mí es más peligroso en caso de que él detente más, detente el poder, ¿no? Más allá de ser diputado o de ser senador, que según los números dicen que él tiene para ganar. Él tiene para ganar. Pero hay que ver, hay que ver. Pero nada, señores. Opinen ahí en la cajita de comentarios. Pero antes de que nos vayamos, antes de que nos vayamos, espérame, espérame, espérame. Antes de que nos vayamos. Yo no defiendo ni a Leónel Fernández. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. No me parece que el expresidente Fernández tenga ese capricho. Porque para mí es un capricho. Un capricho de volver a dirigir las riendas de este país. Si usted hizo o no hizo en tres periodos presidenciales. Tres, señor. Usted fue tres veces. ¿Qué va a poder hacer en otro periodo? ¿Qué va a poder hacer en otro periodo? Si en tres no logró solucionar eso. Lo otro es que si bien es cierto que Omar es joven. Le falta experiencia política. Le falta un camino que recorrer. Le falta preparación. No lo estoy defendiendo. No lo estoy defendiendo. Simplemente estoy tratando de ser objetivo. Bueno, son los más parecidos. No, no, no. Estoy tratando de ser objetivo porque el muchacho está iniciando su carrera política. Le falta mucho que hacer. La fuerza del pueblo, obviamente por su papá, está apoyando a una personalidad joven, fresca, un relevo generacional, una mentalidad nueva, como lo que tú quieras, ultraderecha o no. Fresco no. No creo que sea fresco. Pero lo que veo es como la mayoría de estos hijos de grandes funcionarios o de gente que tuvieron, que fueron icónicas de alguna manera, son jóvenes. Sí, viejos. Pero tiene que prepararse. Como la gran película de Rodolfo Kuhn. Tiene que prepararse, tiene que utilizar su cerebro porque estas propuestas como diputado que hizo, legislando en la Cámara de Diputados, como lo de las toallas femeninas, como lo de las mascotas. O sea, cosas que desde el punto de vista para él son importantes, pero hay que utilizar mucho más el cerebro y debe de prepararse mejor para que sea un digno representante de ese sector que lo va a elegir o como diputado o como senador. No lo sé. Pero bueno, esta entrevista yo la vi desde el punto de vista... No, de lo que tú trabajas. Si te gusta la producción, tú te gustas... Estuvo muy bien dirigida, estuvo muy bien armada. Tú lo ves desde el punto de vista del armado. Y el objetivo que era mostrar a Leónel Fernández humano, lo logró. Lo logró. Yo no sé qué tanta repercusión va a tener eso en una sociedad conservadora como la que vivimos. El ver a un Leónel Fernández distinto, humano, como no se había visto, respondiendo cosas interesantes desde el punto de vista humano, familiar. Le pregunta, ¿qué sentiste tú cuando mami te dijo que ya estaba embarazada? Y le dijo, bueno, me preocupé porque no había dinero en esa época. Entonces, cosas así que finalmente le van a llegar... Oye, le van a llegar al populacho, le va a llegar a la ama de casa, le va a llegar al padre de familia que va a empezar a identificarse con él. Eso por allá sabíamos que el presidente Fernández en el año 1994-95 estaba complicado. Que lo andaba en un cepillo. Y que allá por la Agustina uno lo sabía porque él vivía por allá y uno sabía lo que había. Pero, por ejemplo, tú lo sabes porque tú eres una persona dedicada, estudiosa. ¿Cuánta gente de allá afuera ahora mismo no lo sabe? Estamos encargados, estamos encargados, estamos encargados de recordarlo, de recordarlo. Señores, y nos extendimos aquí en este corte. Recuerden comentar, darle like, activar, campanita, todo eso. Recuerden que esto es La Quinta Pata, el señor Fernando González y Edwin Cruz. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable. Exageradamente cómodo, parqueo, tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarazota, en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King, Valga la Cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061. Y vamos allá. Los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras. En efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.